hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal ahora vamos a ver y hablar el del rifle grueger 10-22 este es el tipo de rifle que se puede desarmar en dos como pueden ver bien en una bolsa así este es un cargador extendido que vamos a hablar de ahora vamos a sacar el rifle de la bolsa lo pueden ver aquí esta el rifle, aquí esta el cañon aquí esta la parte de abajo del rifle, lo pueden ver este es el modelo takedown hecho de la compañía ruger calibre 22 aquí tenemos el cañón como pueden ver esta hecho en estados unidos newport para armar el rifle simplemente metan el cañon aqui adentro del agujero denle vuelta y ya para quitarle el cañon este botoncito aqui tienen que hacerle para enfrente darle vuelta y ya sale este rifle cuando ustedes compren el rifle si van a comprar uno va a venir con un cargador de 10 lo pueden ver pero tambien se pueden comprar cargadores extendidos este esta hecho de la compañia que es ruger de la misma compañia que hace el rifle viene con su cobertor para que no le entre el polvo este es dos cargadores en uno como pueden ver no se puede desarmar ahí esta y tambien tengo cargadores de la marca arc angel pueden ver yo les recomiendo que si van a comprar un cargador extendido que compren el cargador de la misma marca del rifle esta marca que es ruger porque si compran un cargador que no es de la misma marca les voy a enseñar que pasa tenemos aqui balas de mentiras dummy rounds ok vamos a meterle tiros aqui al cargador para enseñarles lo que pasa cuando compras cargadores que no son de la misma marca vamos a quitarle el cargador 10 vamos a ponerle el cañon primero esta nos mueve ok y esto es lo que pasa cuando no compras un cargador apropiado con el rifle como ven se trago la bala se mueve otra vez se trago la bala otra vez y no entra la otra vamos a quitarle el cargador ahora vamos a intentarlo con el cargador que esta hecho de la misma compañia ahora vamos a intentarlo con el cargador original ok ah 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 bueno pues les quería enseñar que no se le atrababan los tiros pero cuando lo estas haciendo con la mano ah no puedes aventar la corredera rapido a que como si lo estuvieras disparando pero si este cargador no se traba y al final de este video voy a enseñarles un video donde estoy disparando este cargador lleno con 50 tiros y no se traba ningún tiro ok otra cosa otra cosa que les quiero enseñar es aquí la mira aquí para montarle un scope o lo que le dicen una mira una mira eléctrica esta mira es especial porque aquí le cortaron el medio y esto te deja mirar las miras de enfrente para que si falla tu mira eléctrica puedes quitársela y usar las miras regulares que viene el rifle si pueden ver esta se puede comprar en el Amazon díganme más si quieren saber algo más del rifle por favor dejen comentarios abajo del video y voy a tratar de responderles en todo pueden ver esta horrible ahora quiero que miren como se mira las miras voy a enseñarles aquí pueden ver por esta cortada que tiene en medio se pueden mirar las miras muy bien esto se llama se llama el see-through rail de la marca de Ruger 1022 entonces si ustedes quieren comprar este mismo rail que tienen tengo aquí en el rifle pueden ir en Amazon y le pueden apuntar ahí see-through rail para el rifle Ruger 1022 aquí tienen y quédense para el final del video para que miren el cargador como funciona y los tiros que no se le traban y los tiros 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 ¡Gracias!